Durante este congreso hemos analizado el rol actual de las empresas en el contexto social y medioambiental y cómo puede pasar a tener un rol protagonista y ser impulsoras del cambio social, implicando a los empleados y otros grupos de interés con distintas formas de participación. Expertos internacionales han compartido las tendencias para promover la profesionalización del voluntariado corporativo, cada vez más alineado al core business de las empresas, con más impacto y valor diferencial. Hemos reflexionado sobre la importancia de las alianzas para lograr un mayor impacto y dar paso a la visión del voluntariado corporativo en los distintos continentes. Pero no todo ha sido teoría. Hemos contado casi 50 pitches de proyectos estratégicos que pueden servir de inspiración para entidades sociales y empresas interesadas en apostar por el voluntariado. El Congreso de Voluntarios de entrada ha sido como una gran fiesta en el hecho de poder por fin celebrar esta edición presencial que tantas ganas teníamos de vernos, de compartir experiencias. Este congreso me parece una oportunidad estupenda para establecer un diálogo acerca del voluntariado y conocer diferentes opciones de practicarlo y de hacerlo de la mano de las principales empresas referentes en España y también conociendo casos prácticos y distintos que nos enriquecen a todos y de los que podemos aprender mucho. Unir los líderes de hoy para subir del nivel nuestro impacto. Ese ha sido el espíritu que hemos vivido en todo el Congreso Voluntari y la clave para seguir innovando y liderar la activación social del sector empresarial. ¿Quieres saber más? Accede a todos estos debates y ponencias en nuestra Voluteca, la Biblioteca de Voluntariado. Acércate y conoce más sobre las tendencias del voluntariado corporativo en el sitio web de Voluntare.